Hola, buenos días. Hoy hacemos algo un poco diferente. Ya tengo la cámara en mi pecho y vamos a ir al campo. Douglas y yo vamos a hacer un tour del campo, pero un campo duro. Es que hay mucho campo por aquí y ya estoy un poco harto de ver el mismo campo, entonces hoy vamos a ir por una senda nueva. Ha llovido mucho últimamente y el campo ya resbaló mucho en mi bicicleta. Me he comprado dos cubiertas nuevas para mi bicicleta con tacos más fuertes para poder ir por el campo, porque es un campo duro. Yo quiero caerle. Ok. Y esta es la parte fácil. Se pone mucho más difícil. Y allí, que es un ciervo. Sí, dos. Se pueden ver allí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, entonces el plan de hoy es bajar y luego voy a subir por ese lado allí. Voy a subir allí a una senda. Ok, y aquí empezamos a subir. Por aquí tienen una cosa para los animales donde pueden beber. Sí. Y ahora, entonces, voy a quitarme el gorro. Ya no hace falta, ya que hace mucho calor. Y no creo que hagan falta estos guantes tampoco. Es que ya estamos en diciembre. Por la mañana hace frío. Durante el día también a veces, pero ahora no. No sé, son las 12 o algo así y ahí empieza a hacer calor. Yo tengo cuatro capas de ropa puestas y ha sido un poco pesimista de mi parte. Ok, estamos mirando el cielo en este momento. Vale. Entonces, a subir. Vamos. 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 Está bien, no hace nada, ¿eh? Nada, nada, gracias. Hasta luego. Oh, me han cortado el rollo. Ya no puedo. Vamos a ver. Vale, esta cuesta es un poco más interesante, porque es muy larga, muy larga. Yo no sé. Bueno, voy a hacer un poco. Y cuando tenga que parar, pues... Me paro. Y punto. Tú gracias no tienes problemas a la hora de subir ni bajar. Hostias. Ok, un descanso aquí. Antes, el campo me daba un poco de juju, como se dice, porque cuando estés en el campo, casi nunca ves a alguien. Casi nunca. De vez en cuando, sí. Pero típicamente estás solo. Ahora llevo mi móvil conmigo, por si acaso. A veces no tengo cobertura, pero tengo el GPS. No sé. Siempre puedo encontrar mi dirección y mi ubicación. Pero la verdad es que ahora conozco muy bien el campo. Bueno, por lo menos por aquí. Y nunca tengo problemas. Bueno, no voy a decir nunca, pero sería raro que tuviera problemas ahora. Porque ya tengo, ¿sabes? Unas cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, esas montañas, yo sé que están allí al... Yo qué sé. No sé en qué dirección, pero yo puedo ubicarme con esas montañas. Por ejemplo, con el molino de viñuelas también, que es fácil de ver. Y hay otras cosas también. Ok, creo que estoy listo para empezar de nuevo. Vamos a ver. Esa no sé, porque parece una pared más que una colina. Vale, vamos. Esa no sé. No puedo. Hay muchas chinas. Mientras tanto, en el campo Mientras tanto, en el campo